Un local incendiado, llegamos al sitio y confirmamos que sí. Un local de repuestos automotores, estaba bastante incendiado, y cogió otro local, o sea, son dos locales comerciales incendiados con su total mercancía, y dos afectados por el agua. Como es una construcción vieja, se propaga muy fácil, de caña brava, se propaga muy fácil, pero ya todo está controlado, cero lesionados, tenemos tres marques de incendios con quince bomberos. Esos son repuestos, mantiene ahorita, repuesto automotores.